Así es, amigas y amigos, este 2020, la verdad, los ha dejado marcados a todos en la historia. Y ya todos pedimos a gritos que llegue el 21, pero otros dicen que no, porque esto que está sucediendo en el 2020 solamente fue un trailer de lo que viene en el 21, amigos. Y no es para espantarlos ni porque lo digo yo, lo dicen programas de televisión, caricaturas, series, películas, revistas y muchas personas más, amigos. Comenzamos aquí en el canal de la opinión para presentar la nueva portada oficial de noviembre de la revista The Economist, lo que se viene en el 2021, así se titula. Antes de empezar, por favor, regálanos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco. Ya más de 700 suscriptores y contando, nos ayudarían muchísimo si llegamos a los 800. Así es, amigos, este 2020 ya queremos que acabe porque no vemos claro con esto del virus del corona. Si, los sismos, los huracanes, todo lo que está pasando, amigos, en este 2020 que ya queremos que termine. Pero, otra vez, la revista The Economist está poniéndonos en jaque con su nueva portada de a mediados de noviembre, amigos, titulada Lo que viene en el 2021. Que si vemos bien la portada, pues todo el mundo va a decir, pero ¿qué tiene que ver ahí como una maquinita de juegos de casino o las figuritas que están o los símbolos? Amigos, volvemos a decir una y otra vez que esta portada, el 50% es de la revista como tal y el otro 50% saben bien quiénes la manejan, amigos. Por eso ahí hay personas que ya están diciendo lo que puede pasar porque ellos lo saben, amigos, así es. Porque andan diciendo que ya está saliendo la vacuna, que esto se va a terminar en cualquier momento, lo del virus del corona, que viene esto. Porque ellos ya lo saben, amigos. Ustedes saben quiénes son y aquí está la imagen de uno de ellos que hasta dicen, ya lo está prediciendo, pero no lo está prediciendo como tal, amigos. Aquí tienen a este señor, el señor Gattes, ya está diciendo qué está pasando con esto. ¿Por qué? Porque investiguen y vean y se darán cuenta a lo que me refiero. Pero regresando a esta revista de Economist 2021, amigos, así es. El próximo año con esta portada los pone a pensar. Como aquí en el canal de la Opinión hemos hecho muchas reacciones desde esta polémica revista inglesa que habla de economía política. Y, pues, ya saben por qué siempre sus portadas los ponen en jaque como la que fuera del fin del mundo. Ahora en esta portada, pues, si se dan cuenta, vamos rápidamente a lo que es, amigos. Vamos de izquierda a derecha, amigos, de esta revista. Es donde vemos la figura del virus del corona. Luego, como una jeringa, con una gotita que los hace pensar que es la vacuna, amigos. Y abajo viene el emoticón que tiene un cubrebocas y después viene un signo, amigos, de interrogación. Eso en la primera línea de izquierda a derecha que esto nos está dando a entender en esta revista que puede venir en el 2021, amigos. Así es, como si fuera una ruleta que si presionas la palanca que está hasta la derecha, donde está hasta arriba el planeta, es como si fuera el destino de la tierra, amigos. Que bajando a la palanca, lo que caiga es lo que va a estar en el 2021. En la segunda línea vemos como un tipo de bomba redactiva, amigos. Eso sí está muy grave y no queremos pensar mal. Después viene la cara del nuevo presidente electo virtual, si, Joe Biden, amigos. Después la bandera de Estados Unidos echa pedazos a la mitad. Y luego el signo oficial, la aplicación TikTok. Ahora vamos con la tercera línea, amigos, que se ve un signo de interrogación, un signo de dólar, un tipo como de... Un tipo de ventilador, amigos, que usan para lo que es, todo lo que es para ahorrar energía. Así es, después la bandera china. ¿Qué sucede con esto, amigos? Luego vamos con la última línea, que es como que la economía está subiendo. Ahí está como un tipo de gráfica que subas arriba. Después viene un árbol que está en llamas. Y después viene la aplicación Zoom, que es el iconito de la cámara de video, amigos. Y otra vez volvemos a lo mismo con la figurita del virus del corona, que es el virus. Y termina con la palanca donde está la tierra, amigos. Así que, ¿qué piensas de todo esto? Rápidamente podemos pensar que en la primera línea nos dan a entender que en el 2021 seguirá el virus del corona, pero ya con la vacuna. Y será obligatoriamente, amigos. Por eso el emoticón con el cubrebocas. Pero como que nos dan a entender de que si te vacunas, abajo con el emoticón está un signo de interrogación. Como diciendo, no sabemos, no nos hacemos responsables que qué reacciones puede tener la vacuna del virus del corona, amigos. Así es. Eso nos dan a entender para el 2021. Siguiente párrafo. Podemos interpretar que es un poquito serio, amigos. Y esperemos que no, porque es un tipo de bomba, ya sea radioactiva o atómica. Pero porque en la carita, después de Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, que le ganó a Trump, como haya ganado y la bandera de Estados Unidos rota, amigos. O sea, como que nos dan a entender que puede haber una guerra o puede haber un ataque a Estados Unidos en contra del presidente electo, que por eso la bandera de Estados Unidos rota. Pero lo que no entendemos es el símbolo de la aplicación de TikTok. Si ustedes, amigos, saben por qué, les podríamos agradecer en la cajita de comentarios, por qué el símbolo de TikTok después de la bandera que está rota de Estados Unidos, que nos dan a entender que puede caer un tipo de ataque o bomba a Estados Unidos, amigos. En la tercera línea podemos interpretar de qué pasará con el dólar. El signo de dólar está ahí, que puede generar dinero con los nuevos sistemas climáticos o de energía y que le van a beneficiar a China, que todo el mundo está diciendo que China ya es el siguiente país potencia que quitará del trono a Estados Unidos, amigos. Que entre China y Rusia se lo andan peleando, pero prácticamente los chinos son los que van a arrasar. Aquí en esa figurita los van a dar a entender que China va a empezar a generar economía con el ahorro de energía con estos aparatos que vemos aquí con esta figurita, amigos. Pero, ¿será verdad? ¿será mentira? Y la última línea es donde vemos la gráfica hacia arriba de que puede ser que la economía se restablezca poco a poco en el mundo. Luego vemos como que un árbol incendiándose, eso nos da a entender que podría ser por el calentamiento global que va, pero va viento en pop, amigos. Como ya lo habíamos dicho aquí en el canal de la Opinión con anteriores videos que tenemos hasta el 2027 para poder concientizar de que nos calmemos y de que tomemos conciencia con esto del calentamiento global. Esto puede significar esta figurita donde está el árbol incendiándose. O si tienes otra duda, ponlo en la cajita de comentarios si tienes otra respuesta. Luego la aplicación Zoom de video que podemos pensar de que a lo mejor el 2021, amigos, va a seguir igual con sus sesiones virtuales, sus clases a distancia o eventos o conferencias por vía Zoom, amigos. Porque eso, digamos que si ya llega todo a la normalidad, parece ser que lo están dando a entender que eso se va a quedar ya para siempre, amigos. Ya todos desde su casa, estudiando, trabajando, en eventos o lo que sea por vía de esta aplicación. Porque hasta el final está la figurita del virus del corona de que nos están dando a entender que va a seguir este virus, amigos. No me quiero adelantar y esperemos que nos equivoquemos y esperemos que esta revista solamente sea como un tipo de entretenimiento como fue la portada del fin del mundo, si lo recuerdan. Porque al ver la nueva portada de Economist 2021, vemos esta portada como un juego de casino y vemos que es una ruleta de lo que puede caer para el siguiente año, que es el 2021, amigos. Así que ponlo en la cajita de comentarios qué te pareció esta portada de miedo, agenda, nuevo orden mundial, predicciones. ¿Qué es lo que crees que pase, amigos? No sabemos qué es lo que nos espera en el 2021. Al ver información en las redes sociales, canales de videntes, conspiraciones, videos, programas de televisión, películas en donde te están plasmando todo esto que es como un tipo de agenda. Pues si es así, amigos, lo único que nos queda es disfrutar los momentos con sus seres queridos porque no pintan para bien el 2021, amigos. Así que con esto de las elecciones de Estados Unidos no sabemos qué puede pasar porque ya saben que hasta los Simpsons están prediciendo algo para enero del 2021, amigos. Así que... Y la vacuna del virus del corona no lo sabemos cuándo llegará. Hubiéramos querido que las figuritas que estaban en esta portada hubieran sido otro tipo de figuras. No sé, a lo mejor algo ya para calmarnos, pero... Estas figuras que están en esta portada de Economist, pues la verdad no es nada alentador, amigos. Siga aquí en el canal de la Opinión que tenemos dos videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Y siga aquí en el canal de la Opinión con esta revista de Economist Es que cada beso se está poniendo los pelos de punta. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.